Juan Ramón Andrioli, de Paysandú, en la revancha de los cuartos de final de la decimosexta Copa Nacional de selecciones de OFI, el domingo 17 de marzo en el Estadio Casto Martínez La Guarda, en San José. Foto, Fernando Morán. 22 de marzo de 2019, Fútbol te quedan 9 de 10 artículos gratuitos registrate gratis para obtener 20 artículos cada 30 días, acceso a newsletters y más beneficios. Acceso digital ilimitado por 350 dólares al mes. Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como vos que lo haga posible. La decimosexta Copa Nacional de selecciones de la Organización del Fútbol del Interior arranca las semifinales. Cuatro selecciones, un objetivo, ser el mejor del fútbol chacarero. El fútbol quiso que Fraiventos y Paysandú, dos que salieron del litoral norte, se vean las caras nuevamente. La primera semifinal será el sábado en el Parque Artiga-Sandúcero y comenzará a las 22,00. Se podrá ver por la pantalla de VTV. La otra semifinal será el domingo a las 19,15. Colonia y Canelones del Este tendrán su primer encuentro en la cancha de Peñarol de Tarariras, partido que también será televisado. Como es costumbre con el campeonato de mayores, también se están jugando las semifinales en sub-17. Los mano a mano son entre Paysandú y Salto, sábado a las 20,00 como preliminar de los mayores, y entre Florida y Tacuarembó, sábado a las 17,00 en el Campeones Olímpicos Floridense.